ser madre es el trabajo más difícil del mundo pero también el más gratificante ser madre es descubrir unas fortalezas que no tenía y también descubrir unos miedos que no sabía ser madre y trabajadora es esforzarse y trabajar para los hombres como si trabajara para cristo soy edelia pájaro y esta es mi historia edelia pájaro es una persona que se capacitó con mucho esfuerzo estudié en la universidad cartagena enfermería me especialicé como gerente en salud luego se me dio la oportunidad de ingresar al dadis trabajando con todas las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes luego inicié en el programa ampliado de inmunizaciones tuve la oportunidad de liderar ese programa por más de 18 años es un reto ser madre ser esposa y también ser pues trabajadora me toca doblegar yo soy una persona que desde las 4 de la mañana me levanto hago todos los a listo todo lo que tiene que ver con con la manutención de mis hijos durante el día siempre estoy en contacto ahora con los medios de comunicación y la estrategia de comunicación son muy buenas siempre sé dónde está mi hijo dónde están mis hijos a qué hora llega mi familia está conformada yo tengo mi esposo que él es químico administrador de empresas y están mis dos hijos tengo un hijo de 18 años va a cumplir 19 años este año y tengo un niño de nueve años un regalito que padre dice papito dios me dio después de tantos años el regalo de la madre ellos primero comportamiento que sigan comportándose bien el hijo mío pequeño tiene una característica que es muy detallista entonces él es el que me hace carticas me sé que lo más seguro que está preparando pues una un regalo pues escrito por él de una carta de un mensaje él mismo las a lo hace entonces y se los hace a otra así que me imagino que a mí me va a hacer algo bien bonito la madre es la cabeza del hogar es la que guía es la que transmite valores igualmente con el padre pero es la que transmite los valores para toda la vida entonces el mensaje es ese que que sepan la responsabilidad asuman la responsabilidad de ser madre que una responsabilidad que trasciende en la vida y que sean ejemplos que los niños los hijos aprenden es por el ejemplo no por lo que uno diga sino por lo que uno le muestre la honestidad los valores el amor la solidaridad eso lo transmite uno a través de ejemplo y que con seguridad van a tener hijos triunfadores y que sean productivos para la sociedad en que se desarrolla soy agradecida con dios por todas las oportunidades que nos ha que me ha dado de mostrar mi trabajo de mostrar el liderazgo me caracterizo para trabajar en equipo el trabajo en equipo pues estoy convencida que da excelentes resultados a través del daddy dios me ha dado oportunidad de prestar mis servicios a la comunidad yo creo que otra empresa no una otra entidad no hubiera sido a través de otra entidad no hubiera sido posible desarrollar porque esto ha sido una escuela para mí una universidad en todos los sentidos y claro que sí volvería a trabajar con el daddy y con la alcaldía mayor de cartagena y lo primero y lo primero y ¡Gracias!